y como también estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí con PES 2020 que me lo descargué porque dije tengo que traer un jueguito de fútbol y además un suscriptor me lo estaba pidiendo un suscriptor que además es amigo que juegue un juego de fútbol y ya jugué un tutorial jugué el tutorial del juego y jugué un partido práctica ahora no sé qué hacer o sea lo jugué hace días ya así que no sé qué tengo que hacer dirección plantilla logros contrato tengo algún contrato representante ajeador ojeador pero quiero un representante como consigo uno tengo que ganar partidos supongos normal ok ok google ah no ni lo leí o sea soy lo tonto posición sin límite de tiempo sin límite de tiempo bueno se voy a darle a esto a ver vamos a leer con bueno estoy haciendo todo por instinto porque no quiero leer un anuncio en serio hijos de perras a ver pero no ese es madre mía brasil o que me dieron un personaje de brasil boca yo te amo siempre te sigo a todos lados de corazón tiri dorito porque boca come fritos es bueno lo de patra vale me dieron algo gratis vale no sé güey y sé que no sé cómo para el partido aquí el partido no modo evento campaña en modo campaña vamos a campaña jugar con como directos técnicos jugar controlando a los jugadores obviamente jugar controlando a los jugadores niños de la tía jugar jugar vamos x chilex que es online esto esto es legal e inlegal y simu y a pro novato también para ellos un bot seguramente no quiero que me gané un voto esto son light yo voy a voy a violar me van a violar voy a violar a la gente también después de elegir Yo me acuerdo como tirar patadas y eso Vale, ya le di ¿Qué tengo que hacer? Voy a jugar con Con Leonardo DiCaprio Que está jugando justito el juego Boca, yo te amo Pase Sprint 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 Sprint, pase ¿Qué pasa, tío? ¿No sabéis cómo quitar la pitota? Es que es un bot, obviamente no va a saber pasar la pitota Pase Vale, la estoy pasando para poder Disparo, vale Para poder guiarme bien Cristino Rolando Le voy a meter un gol a este hijo de perra No Uy, casi me quita la pelota Disparo Fuego Que disparo más cutre, tío Me puse nervioso En realidad no me puse nervioso Solamente quería ver Era un disparo de prueba Si le dejo la pelota a él Así dice Presión, 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 presión Pase, 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 pase Piu Eh, eh, puto ¿Qué pasó aquí? Sprint, pase Ah, la tengo, la tengo, la tengo Pero la tenía y me estaba viendo esta mierda Ah, la tengo otra vez Ah, me hizo una falta A ver, a ver ¿Cómo se ve la falta? ¿Cómo juego esto, novato? Oye, se ve bien Me gusta cómo se ve En plan, se ve guay Elegir lanzador Disparo Pase No, what the fuck Bueno La agarro Me muevo Eh, pero muévete Eh, muévete Niño, what the fuck El botón no quería funcionar Tengo que pasar la maldita pelota Pero no ¿Qué tal? ¿Todo bien? Disparo de Messi Messi No, Messi Te extraí No, Messi Te fallé Maldita sea Messi Te fallé Pase, 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 pase Piu La tengo, la tengo Eh, le di paso dos veces Me cago en todo Soy tonto Me la va a quitar Me voy a dejar quitar la pelota Ni de sueños Pase largo Piu 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 Piri Adiós Estoy libre, cabrón Estoy libre yo solo aquí Disparo de Messi Messi Gol de Messi Arre que no tengo Messi aquí Carlito Tevez Quiero la tevez en mi casa, mi equipo Boca, yo te amo Le ganamos a esos cabrones De corazón Tiritutito Es online Este huequito Tiritutu Tiritutito Repetición Repetición Pero esto es un bot Porque No tiene que ver Como una opción En la que Pueda comprar El este Madre mía Eh, ¿Dónde estoy? A cambio Buena gente Este tipo Es buena gente No, se lo pasó De nuevo Quita Chaco Pese, pase, pasecito Pasito, pasito Como Luis Foncito Me cago En este Le haré un hijito Mira me la pasó De nuevo Tan buena jugando Este bot Pase Pase, pasito Pasito Como Luis Foncito Eh, eh Deje salir la pelota Niño No me di cuenta Que era la La línea de la muerte Se la quito Casi le hago una falta Y le voy a hacer Entradas ahora Entrada Lero, lero Madre mía Soy Messi Güey Ya yo Ya, ya, ya está Ya está Sumo Messi Soy Messi Messi Te la paso, te la paso Estaba haciendo seña Pero no debí No debí Llevarme de la seña Porque es que me bugueo Porque es que todavía No estoy bien entrenado Y... Entrada No, le hice un falta No, no, le hice falta Chao Lero, lero Quita, niña Quita, niña Quita Disparo de Messi ¡Messi! No, es que Tengo que aprender a disparar En plan porque Pase, pase Pase, pase, pase Se acabó el primer tiempo Se acabó el primer tiempo Vale, ¿cuántos minutos duró el primer tiempo? ¿Cuatro? Seis Segunda parte Por favor, que no se salga de la partida Si no es un bot O y si es un bot, cabrón Que tampoco se salga de la partida Cambiar Hey, Messi Yo soy Messi Rodríguez Hernández Arre, whatafuck Pase, pase Si, pa, si, pa, si, pa, si, pa, si, pa, sa Te dan tu besito En mi hipocito, ¿quita? Pero, pero, niño Muévete Coñita maldita mierda Que se me delita Es para allá, ¿no? ¿Para dónde es? Mierda, ahora no sé para dónde tengo que ir Güey ¿Cuándo tengo que ir? Tengo miedo Ah, no Es para el otro lado Joder Es que me quedé Medio Medio bugueado Messi Messi Messi, me cago Hijo de perra Quita la pelota Le romperé los pies ¿Sabe quién soy yo? Luisito Suárez Ana Querer Quita Se cayó solo Se cayó solo Se cayó solo No fui yo Fue el viento, tío Hace mucho viento hoy Quita Repetición Ah, no la puedo saltar yo A menos que la estante Tírala Tírala Que te voy a reventar la cabeza Agarra la pelota Dame la pelota Hijo de perra ¿Dónde estoy? Uy, ay, ay, ay De la vida Casi me hace un gol, ¿eh? El pinche este Madre mía Este es el partido más Crack de la vida Pase, 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 pase Tengo el portero más crack Pase larguísimo En plan nivel Dios Para allá lejos Pase Mierda Pero es que los botones Se me delicia Maldito dedo Cambio Cambio de planes Este tipo Va enojado, ¿eh? Parece que se estaba haciendo el que no sabía jugar Para después hacerme un pinche gol Pero Sabes que yo tengo el portero más crack de la vida Porque yo lo controlo también Y bueno, yo soy crack de la vida Hijo de perra No sé cómo estará el volumen Sí, sí Qué sé yo Qué sé yo Jugar Ah, vale, vale, vale No, no ¿Qué hice? Dios mío De la vida Bueno, menos mal Bueno, menos mal Digo Yo Que Que No estoy acostumbrado Todavía Pero deja que me acostumbre, güey Que nunca me acostumbraré Hasta que llegue al día De hacer Hasta que llegue A la hora de hacer Coño, cambio La hora de hacer Adiós Mierda Le van a dar un tiro libre Cállate Tate quieto Porque después te irían la tarjeta Morada Y adiós, muy buena Venga Presión, presión, presión Presión, presión Presión, presión Presión, presión No Ay, ay, ay De la vida, y de la vida Pase largo Vuela Pase Espera Estos pases que yo hago, tío Son unos pases ilegales Son ilegalísimos No, portero Vente a tu casa Portero Ay, Dios mío Portero de la vida Yo te amo Portero, yo te amo Gracias por atajarla Chao Me voy Que te follen, hijo de perra Quita Falta penal Maldita sea El hérolero Se cayó Este tipo se ha enojado Ya aprendió a jugar Ya Es como Como cuando el bot va aprendiendo a jugar poco a poco Del jugador El hérolero Hice un movimiento sexy ahí Pero no me funcionó Movimiento de Messi Se llama Voy por aquí Vengo por aquí Él cree que voy por ahí Pero luego pasa aquí Tiki ting Él dice Oh, what the fuck Viene aquí nomás Oh No Que what the fuck Que tiro macaca de mierda Sí, ya sé No te enojas, tío Está bien Messi Jr. Junior Todos somos Messi En mi equipo Ya, ya, ya Ya, ya Quitan eso Porque después me bugueo Yo sé cómo se hace Ahí está Messi Jr. Messi Jr. Quitale la pelota Quitale la pelota Mierda Tengo que aprender Ah, tan violante No le estaba No estaba moviéndome Es que Tengo que acostumbrarme Tengo que aprender A moverme A darle el botón De moverte Y todo eso Quita la pelota Hijo de perra Ahí no me pude deslizar ¿Por qué sacó la pelota? ¿Ya se quiere salir De la partida ya? Messi Vale Agarra la pelota Pase ¿Cuánto fue Se la pase al portero? O sea Ni siquiera le di a disparar Gané ¿Pero gané de suerte? No Porque somos los mejores del mundo Así soy yo Y si te quiere Mete conmigo No Te meto una patada En el oído Yeah Yeah Messi Yeah Yeah Messi Menos Menos Punto vas a tener Cabrón No te metas conmigo No ves Que no puede Bueno Hasta aquí dejaré el video Puntos actuales Cero de tres No sé que esa mierda significa Pero we No Yo voy a seguir jugando Lerorero Gané el dinero Con eso que vamos a hacer Vamos a Comprar personajes We Se me metió ahí el momento de cantar We Por la emoción ¿Jugar O atrás? ¿Jugar atrás? ¿Jugar atrás? Obviamente atrás Porque Es el primer video de fútbol Y ustedes Tienen que Primero Analizar Que estamos teniendo Fútbol En el canal Vale Ya jugamos Una campaña Ahí juego con gente real O tal vez con bots No sé Partido Amigo Creo que aquí invito Invito gente ¿O qué? Ah Partido local Oye Esto mola Juega con tu usuario Juega en línea Contra un usuario De listo Amigo No tengo amigos Yo no tengo amigos Ni en la vida real El día Bueno Hasta aquí el video de hoy Si les gustó el video Denle like Y si quieren que les salude En el siguiente video De este juego Déjenlo en los comentarios También Si les gustó el video Denle like Y si no Dislike Y suscriban Seguimos obligatorios Si no se suscriben Se les romperá la pata Y nunca podrán Batear un valor Y ya Nada Yo me despido Bye Chufi Suscríbete Chufi 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 Chufi